Un adulto mayor de 74 años de edad habría tomado la fatal decisión de acabar con su vida la noche del pasado domingo en el barrio Prados del Campestre. Según la información de las autoridades, el cuerpo sin vida del adulto mayor fue encontrado suspendido en la vivienda del mismo por su hijo en un baño de la casa. Al ver esta escena, el hombre bajó al hoy fallecido para darle primeros auxilios, sin embargo fue en vano, ya no contaba con signos vitales. Hasta el lugar llegaron unidades de la SIJI para realizar el respectivo levantamiento e inspección del cadáver. Las autoridades investigan con labores de vecindario los posibles móviles que llevaron al adulto mayor a tomar esta decisión.